Caminando un poco para este sector, yo vengo de aquel lado, me encontré con la piedra, la roca, donde se encuentra Luca Trodan, cantante de sumo. Que loco, se ve que vino mucha gente a filmarla, muchas veces me cuesta grabar mucho estos lugares. Porque me da cosa de enfocar un lugar donde haya una familia y alguno de ustedes ve el video y faltara al respeto y no tengo ganas de eso. Por eso trato de buscar los lugares más abandonados y esas cosas, más que nada por el respeto. Les puedo decir... que este sector queda pendiente. Se puede entrar los días de semana, tiene un horario. Así que nada, queda pendiente de ese lugar. Tampoco... Tampoco quiero andar entrando con las ventanas como... Como venía haciendo... Como venía haciendo... Uff... Un increíble... Ya hay un cráneo... Esta parte es muy... Está como muy desterrada un poco más. Generalmente te puede pasar cualquier cosa acá al fondo. No hay quien te salve. No hay quien te salve. Nada, definitiva amigos. Estoy recorriendo por la zona de las casitas estas que le digo, de los panteones. Y me encontré con ese lugar. Se llama... Si no le di mal... Panteón de Roma. Asociación de Roma. Está bastante interesante. Seguramente... Venga a grabar acá. Como les decía, esta zona es como muy... Muy... Muy desolada. Literalmente te puede pasar cualquier cosa acá. Es como... Bastante peligroso. Es una zona... Hay pasillos... Y pasillos... Largos... Como si fuera en la entrada de Chacarita, como les decía. Solamente que no tiene... Muchas salidas. Directamente tiene paredes. Tocan... Bastante... Peligroso. Es un laberinto. Aquí hay una de las puertas. Un poco más de esta galería, se ve que está abandonada, es una pena. Hay mucho por recorrer en este cementerio, es muy grande, fácil, ya debo llevar una hora, dos, grabando. Esto obviamente lo voy a hacer por partes, lo voy a poner por partes y para que lo puedan ver todo, me gustaría recorrerlo todo pero ya le di una vuelta a la manzana y todavía me queda mucho, mucho, mucho por recorrer, muchísimo, creo que ni siquiera me encuentro parado en, no sé, ni en la mitad del cementerio que recorrí, o sea, debo llevar muy poco. Estas son muchas casitas con, bueno, puertas abiertas, rotas, como ya habrán visto en más de uno de mis videos, por eso, como les digo, me intereso más en buscar las galerías o asociaciones, abandonadas, que, que bueno, se le puede sacar más jugo el contenido. Esto es más de lo mismo, esto es increíble, muchas veces me cuesta grabar mucho estos lugares, porque, me da cosa de, me da cosa de justo enfocar un lugar donde haya un familiar y alguno de ustedes ve el video y faltaba al respeto y no tengo ganas de eso, por eso trato de buscar los lugares más abandonados y esas cosas, más que nada por el respeto. Nada, amigos, voy a cortar acá y voy a dar una vuelta más, a ver con qué me encuentro. Voy a ver si puedo ir a esta asociación de Argentina, como les decía. Y nada, amigos, voy a tomar rumbo para casa. Es increíble y súper imponente este lugar. Esta es la Sociedad Argentina, o asociación, como lo quieran llamar. No sé si se pueden subir las escaleras. Voy a hacerlo pegando. Si me dicen algo enseguida abajo y si no, bueno. Es increíble. Y acá arriba se ve todo. La locura. Es increíble. Tengo un buen plano de las cosas acá y se puede ver todo. El otro lado de Salma es de lo mismo. No sé si... Podré subir. 1989. 1980. Muchos nichos. Seguramente este lugar tenga... Un suelo. No me la quiero jugar mucho porque este lugar está justo frente a la puerta de entrada. Justo. O sea... Está ahí. O sea, subir en ese lugar es lo mismo que, bueno, acabo de hacer de aquel lado. Nada, amigos. Hice un gran recorrido, creo que por este cementerio. Llevo casi como dos horas, una hora y media, algo así. Creo que mostré un montón de cosas. Seguramente se me habrán pasado un montón de otras, obviamente. Nunca voy a llegar a grabar todo. Eso es, así. Siempre, bueno, trato de ser objetivo. Mostrando las cosas que quiero que vean. Por ejemplo, galerías o nichos específicos. Ah, me cae de todo. Nada, amigos. Voy a hacer un pequeño corte más. Y voy a dar una última vuelta. A ver con qué me encuentro. Increíble. Caminando un poco para este sector. Yo vengo de aquel lado. Me encontré con la piedra, la roca. Donde se encuentra Luca Rodan. Cantante de sumo. Qué loco. Sé que vino mucha gente a firmarlo. Por lo que tengo entendido de la historia. Él murió de una sobredosis de heroína, por lo que se dice. En realidad se dicen muchas cosas. También él tenía cirrosis y la cirrosis avanzó muy rápido. Y era lo que lo estaba matando también. Si no me equivoco, él murió un 22 de diciembre de 2009. Creo que en el 78, creo. O en el 87, creo que estoy diciendo la fecha al revés. Él vivía en San Telmo. Por lo que, bueno. Tengo a mi padrino que me contó un poco de la historia de él. Es que él vivía en San Telmo. Y, nada. Murió en el edificio donde él vivía. Increíble. Muy loco. Él es de descendencia italo-escocesa. No era argentino, pero vino acá a Argentina. Y formó, bueno, la banda Sumo con gente de Durlingham. Qué increíble. Sé que la piedra la trajo el productor, el manager de Sumo. La trajo de Córdoba, del Nono. Creo que es la que iba del Nono, si no me equivoco. Es el nombre completo. El lugar. Porque, bueno, el Nono era el lugar favorito de él. Donde pasaba tiempo. El manager, creo que se llamaba Tim McKenney, algo de eso. Les voy a dejar acá el nombre, igual, para no hablar tontería ni equivocarme. Él era amigo de Lucas Prodan. Y, nada, amigos. Increíble. Increíble que esté esto acá, en el cementerio de Avellaneda. Algo sabía, pero no sabía dónde estaba ubicado, sinceramente. Nada, amigos. Voy a cortar acá. Voy a tratar de seguir un poco el recorrido. Por allá vi otra de estas cosas, así como lugares de memoria. Nada, amigos. Ahora voy a seguir grabando para que el sector, como les decía, me quedé sorprendido con eso. Ni siquiera me esperaba cruzármelo. Nada, voy a ir a enfocar ahí. Eso que estaba viendo desde lejos. Seguramente a muchos que escuchan el recorrido nacional y todas esas cosas, la banda de sumo. La van a conocer diez veces más que yo, porque, bueno, yo ni siquiera había nacido en esa época. Así que ustedes me van a poder informar mucho mejor en los comentarios. Y, nada, para el que no sabía que Luca Prodan se encontraba acá, hoy ya lo sabe. Acá vienen a prender velas, dejar ofrendas. Increíble. Bueno, amigos. Y, nada, ya me encuentro fuera del cementerio. Ahí atrás es donde está. De ahí acabo de salir. Este, si no me equivoco, es un cementerio judío. En algún momento, algún día poder entrar, no sé. Pero, bueno, eso no importa ahora. Nada, amigos. Espero que les haya gustado el video. Como siempre les digo, siempre trato de traer algo distinto al canal. Por eso les vine trayendo muchos videos de, bueno, el Hospital Tornu, la Clínica Abandonada. Bueno, de ahí tengo que contarles que hubo un pequeño inconveniente. Seguramente todavía no haya subido ese video, o no lo suba todavía. Quizás suba este video antes y no el de la Clínica Abandonada. Es como un pequeño spoiler. O, bueno, nada. Un pequeño adelanto de que va a haber un próximo video sobre lo que me pasó cuando fui a grabar a la Clínica. Nada, amigos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Creo que si no lo recorrí todo al lugar, me quedará por recorrer en una próxima vuelta, en otro momento, seguramente. Me hubiese gustado encontrar alguna que otra galería de esas abandonadas que hay, como en el Chacarita. Lo hacen súper tenso, le ponen adrenalina al asunto y lo hacen más interesante. Y nada, amigos. Nos vemos en una próxima exploración. Me está costando mover esta mano porque, bueno, me compré algo para tomar y, nada, ya estoy más o menos en horario de comida. Nada, amigos. Nos vemos en un próximo video.